A ver... Saludos a... Ah, por favor, mándale saludos a mi primo Elber Galarga. Saludos, Elber. Saluda a mi mamá. Un saludito a Elma Canón Moreno. Claro que sí. Saludos. Mi hermana Alma Madero quiere que envíes un besito. Un besito a Joviana también. A Rosa Melborro también. Te mando un saludo. Rosa Melano, otro saludo para ti. Saludos a Benito Camel... Camelas. Mónica Galindo, un saludo. Elma Canón. Saludos a Rosa Melgorro. ¡Ay, no! Ya entendí. Ok. Esteban Dido. Ay, bueno, ya, ya. A Zacaría también. Besos. No te puedes ir de México sin probar el raspado de anís. No sé qué es. El raspado. Ok, pero no lo he probado aún el de anís. Saludos desde Lomas. Ajeo. Saluditos. ¿Quieres a Carlos? No sé quién es Carlos. Saludos para mi jefe, Juancho. Ta larga. Ok. ¿Probaste la barbacoa? ¿Te gustó? Sí, lo que pasa es que me sabe mucho carne. Saludos desde San Goloteas. Ay, ya está. Otro albur, ¿no? Seguro. Si probé el queso, babas. No sé si es albur o no es albur, pero no sé, no conozco el queso, babas. Saludos para Michotito, Gordo y Cabezón que estáis tomando. Oye, pues que disfrutéis. Saludos a Elber González. Saluditos. Mi color favorito, el azul. Me encanta el azul. Saludos a Patti la cabezona. Ok. Saludos. Si visité Tela Esponcha, no. No. No, Carlos Cortés. ¿Tu papá ya está grande? Pues, tampoco tanto, tiene 60 años. Un saludo a Paloma María, please. Claro que sí, un saludo. Saludos a Tomás de la Macán. ¿Las películas de Disney te gustan subtituladas o dobladas? No, me gustan originales. A ver, a Rosa Celeste, un saludote. En España es famoso el actor C... ¿Vino sobre ti? No lo conozco. Saludos desde Melpico. Eres muy linda. Muchísimas gracias, chicos. Son las 9 y 6 minutos. Os tengo que dejar. Muchísimas gracias por... Por haber estado aquí. De verdad... Muchísimas gracias. Os mando un saludo enorme. Y por favor, no os perdáis, pequeños gigantes, la final que va a estar bien reñida. Y... Y luego nos quejéis de quién gane y quién no gane, que sois vosotros los que votáis. Así que, por favor, votad al mejor. Y... Y nada. Un besito muy grande. Gracias. Ah, gracias a ti. Muchísimas gracias. Chicos. Pinche... Señor pinche, no te mates. Un besito. Mua. Y hasta pronto. Nos vemos el domingo. Adiós. Adiós.